¡Adiós! En su mirada el amor ya no volaba Pero eran tan bellos sus ojos Que todo se olvidaba de su realidad Cuéntame, cuéntame sobre tu vida Trataré de quererte todavía ¡Adiós! 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 Quiero un niño que se volvió loco Cuando la contemplaba siempre fue el arma Ella lloraba y nadie la consolaba Mi corazón se quiebra todo de a pocos La mujer más hermosa nunca volverá ¡Y sé! Cuéntame, cuéntame sobre tu vida Ya trataré de quererte todavía ¡Uh! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Oh! ¡Oh! Tengo mucho dinero Tengo un autito por el sal Ella se escurre por las calles montañosas Es que el pan no estoy dejándose atrapar Nos fuimos para el cementerio Tiré el asiento para atrás A ver, mi amor, quisiera ver en carne viva Aquellas piernas que toqué en la oscuridad ¡Eh! Mirado, fue una rana Saltado, oyendo luz Mirado, fue una rana Saltado, oyendo luz ¡Uh! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Uh! Y todos cantando el corito fuerte ¡El corito dice, vamos a ir! Cuando pienses en volver Aquí están tus amigos tu lugar y tu querer Y te abrazarán Mirar que el tiempo no pasó Y te amará con todo el corazón Trabajaste esa muy tarde y no puedes descansar Las palabras de tu madre empiezan a sonar Cuando tú te estés muriendo por un mojo de amor Víjito, sigue adelante, domina el corazón Debes sacar los momentos de tu corazón Pues el dolor no es eterno, nosotros darle un sol ¡Sala el sol! ¡Sale! ¡Sale! Cuando pienses en volver Aquí están tus amigos tu lugar y tu mujer Y te abrazarán Dirán que el tiempo no pasó Y te amarán con todo el corazón ¡Sale! 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 ¡Sale!